Muy buenos días a todos, bienvenidos al canal. Hoy estoy muy emocionada porque traemos de vuelta contenido de idiomas. Lo he dejado un poco de lado porque no estoy realmente aprendiendo ningún idioma como muy en serio en estos momentos, pero quería retomar el tema, es un tema que me gusta mucho y quería daros mis consejitos. Por si este año queréis aprender un nuevo idioma o queréis mejorar vuestro nivel en otro idioma, mantener una rutina de aprendizaje de idiomas. Es un tema que me encanta y me hace mucha ilusión retomar un poco update de vida de idiomas. He decidido este año no centrarme en el aprendizaje de idiomas, me quiero centrar en la universidad y luego en los próximos vídeos os voy a contar novedades de cosas que voy a estar haciendo este año nuevo y 100% no voy a tener tiempo. Pero bueno, siento que el aprendizaje de idiomas es algo como para toda la vida, que tú vas creciendo con un idioma, progresando con ese idioma, no es algo que se haga en un mesecito o dos. Os pregunté por Instagram de qué os gustaría que hablaran en este vídeo, como qué tipo de problemas tenéis con el aprendizaje de idiomas y como lo que más vi era como problemas de organización, sobre organizar tu propio aprendizaje y ser autodidacta, entonces nos vamos a centrar en eso. Y también como un poco una guía paso a paso sobre en qué aspectos del idioma centrarse, si estás aprendiendo un nuevo idioma, pero al principio el vídeo será un poco más mixto con tips por si estás en un nivel intermedio o avanzado también. Antes de empezar quería hablaros de Italki, que están patrocinando este vídeo. Por si no lo conocéis, Italki es una plataforma de idiomas donde puedes acceder a cientos de profesores para más de 150 idiomas. Si no has encontrado tu idioma en otras plataformas, lo encontrarás aquí porque hay un montón. Puedes acceder a clases en línea y en el momento que mejor te venga para poder seguir tu propia rutina de estudio. Las clases las dan profesores nativos, muchas veces certificados, que te hacen un plan de estudio personalizado y adaptado a tu nivel y objetivos. Entonces es como tener tu propio profesor de idiomas particular para guiarte y ayudarte mientras aprendes. Ahora en enero puedes elegir en qué idioma te gustaría trabajar en 2022, el mío es el sueco y luego defines tu nivel actual, el mío es un B1, tu nivel deseado, un B2 y aparte de otros objetivos, como si quieres poder hablar con nativos, ver pelis y series o si te estás preparando para un examen específico. Luego puedes definir las horas de estudio, yo quiero estudiar solo una hora a la semana y registrarte. Italki te hará un plan personalizado, podrás acceder a recursos gratis y también te recomendará como un profesor en base a tus objetivos. Si empiezas ahora y haces tu primera clase antes del 4 de febrero, también puedes acceder a un sorteo que están haciendo, donde puedes ganar hasta un año de clases gratis, entonces vale la pena probar. Así que define tu propósito de idiomas para 2022 con mi link para poder ganar un año de clases gratis y empezar tu camino de aprendizaje de idiomas con Italki. Entonces os dejo el link en la descripción y muchas gracias, Italki. Una de las cosas que más me ayudaba para organizarme es tener un lugar que conecta como todo tu aprendizaje de idiomas. Esto puede ser como un documento, yo tenía como un Google Docs donde me iba apuntando literalmente todas las palabras difíciles que aprendía, reglas de gramática que iba aprendiendo, literalmente todo. O sea, como listas de series, como tener un lugar donde sea como tu lugar de aprendizaje de idiomas. En otra época de mi vida también usaba Notion y me creaba como una sección de Notion y me iba creando como mini documentos en esa sección. Entonces es importante como tener un lugar donde todo se conecta, donde pones todas tus reglas de gramática, todas las cosas, porque irás como aprendiendo el idioma a través de muchos recursos y a mí me ayuda mucho pues tener un lugar como central. Otro consejo más centrado en mantener la rutina es plantearte un objetivo semanal porque normalmente tenemos como objetivos más grandes, rollo al acabar el año quiero tener un B2 de francés o lo que sea. Como tenemos que pensar formas de partir de ese objetivo y separarlo en mini objetivos. Y esto también puede ser como un objetivo en términos de acciones o un objetivo en términos de tiempo. Por ejemplo, si estás como estudiándote un libro de gramática y te tienes que estudiar el libro entero, puedes plantearte, vale, cada semana quiero acabar de estudiar un capítulo. O si es un objetivo en términos de tiempo, puedes pensar, vale, cada semana quiero dedicarle 4 horas al aprendizaje de idiomas. Igual haces un capítulo, igual haces menos, igual haces más, no. O sea, distintas formas de plantearse esos objetivos. A mí me gustan más los de tiempo porque me permiten como crear una rutina de forma como que tú vas avanzando a tu propio ritmo pero sabes que le estás dedicando el número de horas que le quieres dedicar. No sé, pero los dos objetivos son buenos objetivos. El siguiente paso es definir tus actividades de estudio. O sea, si yo quiero trabajar 4 horas a la semana, ¿qué es lo que voy a estar haciendo durante esas 4 horas? Y aquí el resto del vídeo me quiero meter más en profundidad en por dónde empezar en estas actividades de estudio si estás empezando un nuevo idioma o qué tipo de actividades puedes hacer aquí. En realidad, una vez tengas como bien definidas estas actividades de estudio, siento que va a ser como todo mucho más fácil, como todo el proceso de organización y de rutina, porque muchas veces lo que pasa es como que quieres estudiar un idioma pero no sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces como que tienes que encontrar tus actividades de estudio. Ahora quería hablar sobre qué actividades de estudio puedes hacer y un poco ir paso a paso a través de qué actividades de estudio recomiendo yo hacer primero si estás aprendiendo un nuevo idioma. Yo lo primero que haría sería empezar con el alfabeto si estás aprendiendo un idioma con un alfabeto distinto al tuyo. Un poco para empezar así por las bases para que puedas aprender también cómo se pronuncian las distintas letras, las distintas combinaciones de letras. Si estás estudiando un idioma común hay bastantes vídeos sobre pronunciación que puedes ver en YouTube, cómo se pronuncian las palabras más comunes e ir viendo como esos patrones, porque siento que la pronunciación también es una de las cosas que yo intentaría aprender al principio porque vas a ir haciendo como todo ese aprendizaje de idiomas a partir de esta base y si estás como pronunciando mal desde el principio te va a costar aprender a comunicarte y aprender a sentirte cómodo hablando y entendiendo. Una de las actividades más repetitivas siento que es el aprendizaje de vocabulario, es algo que no acaba nunca porque siempre hay muchas, muchas palabras, pero también es una actividad que si te estructuras bien puede ser como bastante agradable, a mí me gustaba mucho ir como memorizando palabras. Puedes usar como una técnica de space repetition en la que tú te presentas una palabra, te la aprendes y vas como repasándola en distintos intervalos. Y hay bastantes apps que hacen esto como ya automáticamente para ti. Las apps que recomiendo para esto son Anki, Quizlet y Memrise, y Memrise es la que usaba yo y es la que más recomiendo usar, es como la que más fácil de usar me parece. Y obviamente también recomiendo empezar por las palabras más comunes de ese idioma, puedes buscar en internet listas de palabras más usadas, empezar por ahí porque no tiene sentido empezar aprendiendo, no sé, como palabras complicadas o palabras no complicadas, pero palabras que no usas en tu día a día como tortuga, no sé yo, no digo tortuga nunca. Pero sí, como empezar por palabras más comunes en vez de centrarte como en categorías de palabras inútiles como animales. Para mí el siguiente paso sería centrarme en los verbos, mirar las reglas de conjugación pero ir como paso a paso, ¿sabes? Primero centrarse en el presente, memorizarse muy bien el presente, sobre todo también normalmente los verbos irregulares son como los verbos más comunes también. Entonces al final es un poco como con el vocabulario, muchas veces es de memorizar, memorizar, pero también como de ir viendo estas reglas de gramática de los verbos. Para el resto de reglas de gramática lo que más me gusta usar es un libro, literalmente un libro de gramática, es un poco aburrido, es muy tradicional, pero es como que te va guiando a través de distintas reglas de gramática que tienes que conocer y a mí me gusta mucho más eso en vez de estar como un poco perdido, realmente no saber como por dónde empezar, por qué regla verse, por qué regla seguir, no sé, es como que te va guiando y a mí me gusta eso, o sea, te haces una página de ejercicios y luego sabes que lo que tienes que hacer es la siguiente página, ¿sabes? Y después de ver esta gramática me centraría en otros tipos de recursos como pelis, series, vídeos de YouTube, música, podcast, a mí lo que más me gusta es música porque al final como que te vas memorizando letras de canciones y vas practicando pronunciación como fluidez de cómo sale como el idioma de ti, ¿sabes? Y luego si puedes encontrar a alguien con quien practicar ese idioma, pues mejor que mejor y sí, estas actividades como que no es necesario hacerlas en este orden específico, para mí como el aprendizaje de idiomas así como nivel intermedio lo que hago es centrarme en gramática y centrarme en estos recursos tipo pelis, podcast y tal, no hay como una manera correcta de hacerlo, pero bueno, espero haberos dado algunas ideas para aprender idiomas, haberos inspirado para empezar un nuevo idioma o seguir con vuestro idioma en 2022, os deseo mucha suerte en vuestro camino de aprendizaje y sí, me encantaría que me contarais en comentarios cuáles son vuestros objetivos de idiomas y tal, qué idioma estáis aprendiendo, esas cosas y sí, espero que tengáis un día genial y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.